hola compañeros sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial a pedido de una seguidora del canal hoy haremos el efecto puzle a continuación les muestro un ejemplo del resultado que obtendremos al finalizar este tutorial muy bien para empezar creamos un documento nuevo en nombre y pondré efecto puzle con una anchura de 2048 píxeles altura 1536 y con una resolución de 150 píxeles por pulgada les recuerdo usar las mismas medidas para que obtengan un buen resultado a continuación abrimos nuestra fotografía la arrastramos al espacio donde estamos trabajando movemos la imagen para que encaje en el lienzo a continuación abrimos la imagen de la calavera ahora vamos a redimensionar la calavera para que encaje bien con el rostro de la modelo para ello bajamos la opacidad de la capa ahora presionamos las teclas control más t mantenemos presionadas las teclas shift más alt y agrandamos la imagen damos clic derecho perspectiva en este caso editaré la perspectiva porque la fotografía así lo requiere movemos el punto inferior derecho hacia adentro de la parte superior movemos hacia afuera de nuevo clic derecho escala damos enter para aplicar los cambios subimos la opacidad de la capa al 100% luego seleccionamos la herramienta pincel en modo normal opacidad y flujo al 100% respectivamente colocamos el color negro como frontal y pintamos alrededor de la imagen hasta cubrir por completo el lienzo damos clic derecho y subimos la dureza al 100% y pintamos para dar otra pasada renombramos esta capa por calavera a continuación creamos una capa de ajuste de blanco y negro luego creamos otra capa de ajuste de color uniforme aquí elegimos el color negro bajamos la opacidad de la capa a un 35% a continuación movemos la capa modelo hacia arriba de todas creamos una capa y la nombramos motivo luego cogemos el bote de pintura con el color negro como frontal damos un clic en el lienzo para rellenar ahora bajamos el relleno de la capa al 0% luego damos clic en fx superposición de motivo desplegamos clic en el engranaje cargar motivos seleccionamos el motivo puzle luego lo seleccionamos en escala lo bajamos a un 80% damos clic derecho convertir en objeto inteligente ahora mantenemos presionada la tecla control y damos clic en la miniatura de la capa motivo con esto conseguimos hacer una selección de las líneas del motivo quitamos la vista a esta capa a continuación nos ubicamos en la capa modelo mantenemos presionada la tecla alt y creamos una máscara de recorte ahora mantenemos presionada la tecla alt y damos clic en la máscara de capa con esto tendremos una vista de lo que hay dentro de la máscara de capa ahora vamos a contrastar un poco más las líneas para ello presionamos control más L nos aparece el panel de niveles aquí movemos los negros hacia la derecha lo dejamos en 25 para salir de esta vista hacemos lo mismo mantenemos presionada la tecla alt y damos clic en la máscara de capa ahora nos ubicamos en la miniatura de la capa modelo luego vamos a FX bisel y relieve aquí en estilo seleccionamos relieve en profundidad 120 tamaño 13 deshabilitamos usar luz global y en ángulo lo dejamos en 120 altitud 30 en modo resaltado cambiamos el modo a sobre exposición lineal añadir ahora nos ubicamos en la capa motivo esta capa la pueden borrar en mi caso no la voy a quitar bien mantenemos presionada la tecla shift y damos clic en la capa de la modelo presionamos control más G para agrupar las capas a este grupo lo nombramos efecto a continuación vamos a quitar algunas piezas desplegamos el grupo nos fijamos que piezas del rostro queremos quitar luego mantenemos presionada la tecla alt y damos clic en la máscara de capa ahora seleccionamos la herramienta varita mágica aquí desplegamos y seleccionamos promedio de 3x3 con tolerancia en 32 y dejamos habilitadas las opciones suavizar y contiguo ahora solo damos un clic en cada pieza que queremos quitar recuerden tener seleccionada la opción añadir selección esto nos permite hacer muchas selecciones al mismo tiempo de nuevo presionamos alt y damos clic en la máscara de capa para salir a continuación vamos a selección modificar expandir aquí lo dejamos con un valor de 1 ahora nos ubicamos en el grupo mantenemos presionado alt y creamos una máscara de capa ahora damos clic en el icono del grupo luego vamos a fx bisel y relieve aquí en profundidad colocamos 120 tamaño 7 deshabilitamos usar luz global y en ángulo lo dejamos en menos 90 y altitud 0 en modo resaltado subimos la opacidad al 85% hacemos lo mismo en modo de sombra ahora vamos a sombra paralela en opacidad al 85% deshabilitamos usar luz global y en ángulo colocamos 90 distancia 14 y tamaño 18 como último paso y este es opcional vamos a disminuir la luminosidad de la imagen modelo para ello desplegamos el grupo y damos clic en la miniatura de la capa a continuación vamos a imagen ajustes sombras barra iluminaciones habilitamos la casilla mostrar más opciones las sombras no las vamos a tocar por lo tanto bajamos los porcentajes a 0 en iluminaciones en cantidad colocamos 30 anchura tonal 60 y en radio 40 lo demás no modificamos nada y bueno compañeros damos por culminado este tutorial no olvides apoyarme dándole like al vídeo compártelo con tus amigos y si tienes dudas o sugerencias escríbelas en la caja de comentarios hasta otra oportunidad saludos y gracias por su atención